Para ti con cariño mi amor Y ahora el temita que se viene Para las mujeres Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Si me llaman, si me llaman Dile Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Si me llaman, si me llaman Oye ven Cali Yo sé lo que tú quieres Yo no quedamos en la cama Pero si me llaman Sube Solo salí con la habitación Busca que busca de mi calor No, no, no Quiere de medio pa' tu dolor Nadie te lo hace, mi guante y yo No, no, no Que tú así que salga la situación Tú sabes que yo no te dejo plantar No, 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 no Que tú así que salga la situación No, no, no Nos vamos pa' tu casa Quédate en la cama Si me llaman, si me llaman Oye si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Si me llaman, si me llaman Tiene Sube El tempe to' achapada Mientras De Toda va poquito Llamada Viva la punto Un poquito Pasando Tengo Cuando llegue el juan hasta por la cama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no crees en mi amor Que no le digo la pena vivir Hoy no vamos a dormir si tú me llamas No vamos a dar tu corazón Quédate en la cama Sin pijama, sin pijama Hoy así yo voy a llamar No vamos a dar tu casa Quédate en la cama Sin pijama, sin pijama Sin pijama, sin pijama Sin pijama, sin pijama Como yo vine en el mundo Y si me vengo en pijama Hoy yo te voy a llorar Seré tuya hasta la mañana La pasamos romántico Sin pijama, sin pijama Otra cosa, hermano, andamos Vistando el canal Sin pijama, sin pijama Pero soy una diosa en la cama Si tú me llamas Vamos a dar tu casa Quédate en la cama Sin pijama, sin pijama Hoy así yo voy a llamar No vamos a dar tu casa No te vas a llorar Sin pijama, sin pijama ¡Súbe! Oye mi amor Si tú me buscas Oye mi amor Si tú me llamas Entonces pasamos sin pijama Si tú me buscas Si tú me buscas Si tú me llamas Si tú me llamas Esta noche nos vamos a dormir Y nos quedamos en la cama Sin pijama Si tú me buscas Voy a la hora que tú quieras Si tú me llamas Pero vivo en ella Esta noche nos vamos a dormir Y nos quedamos en la cama Sin pijama Oye yo sé que tú Quédate en mi amor En mi templo Esta noche nos vamos a dormir Y se va Y nos quedamos en la cama Sin pijama Y nos quedamos en la cama Sin pijama Y nos quedamos en la cama Y nos quedamos en la cama Sin pijama En la noche nos vamos a dormir Y nos quedamos en la cama Oye yo sé que tú me llamas Nos vamos a tu casa Nos quedamos en la cama Sin pijama Sin pijama Sin pijama Nos vamos a tu casa Nos quedamos en la cama Sin pijama Sin pijama Sin pijama Oye mi amor como a ti te gusta